Él nació, qué sé yo, por qué quiso el destino, por qué quiso Dios, yo no sé por qué fue solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres, ni ha tenido hogar, ese niño no conoce el amor. Mendigo, suplicó, vendió globos y chicles, limpió para brisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre tranquiza, porque ese niño, teniendo más derecho que tú o que yo, ese niño no conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño, sin ninguna ilusión aprendió, sin querer, que solo trabajando se puede comer. Él entendió que la vida es un juego muy difícil de jugar, ese niño no conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño, sin ninguna ilusión entendió, sin querer, que solo trabajando se puede comer. El niño no conoce el amor, él nació, qué sé yo, por qué quiso el destino, por qué quiso Dios, yo no sé por qué fue solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres, ni ha tenido hogar, ese niño no conoce el amor, el amor, el amor. Gracias. 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 Gracias.